Las sesiones de fotos son oportunidades únicas para platicar con los artistas más deseados y si están organizadas por la revista Hola Latinos todavía más. De hecho, su próxima portada contará con una presencia de caras como las de Cecilia Galeano, Tony Costa, Gabriel Coronel, Jessica Cediel y Marjorie de Sousa. Con esta última pudimos, por cierto, platicar largo y tendido. Creo que es una oportunidad para todos nosotros de conectarnos con ese público latino que nos sigue a través de las cosas que nosotros hacemos, ya sea como animadora, conductora de televisión, actriz, modelo. Bueno, ya cambiando un poquito el tema, tu nombre de Julián Gil ha sido noticia nuevamente por otro capítulo en el caso legal que tiene. En esta ocasión él dice que ya se dictaminó, hay una sentencia que puede convivir sanamente con Matías. No existe ninguna sentencia, la sentencia me imagino que está por salir pronto y no voy a decir nada más. Lo que sacaron y lo que publicaron fue un examen que le hicieron a mi hijo. ¿Tú te molestaste? Llevan cuatro exámenes que le hacen a mi hijo, no es el primero. Y en todos los exámenes obviamente confirman lo que yo dije desde el día uno. Las mamás que saben lo que significa lo que tiene Matías, la gente que entiende, es un tema bastante fastidioso, sobre todo para el bebé, porque tiene que tomar medicamentos, lleva una alimentación estricta, si se te sale un poco de la dieta es muy fastidioso, tienes que correr a la clínica otra vez. Vivimos una serie de disgustos que espero no se repitan porque ha sido bastante incómodo y muy triste. Y aquí estoy peleando estrictamente lo que peleé el día uno, que es llévatelo con su enfermera. Y no es una nana, y no son mil nanas, y no son millones de dólares. A mi hijo lo mantengo yo, a mi hijo le doy de comer yo, a mi hijo le doy absolutamente todo yo. Mi hijo está sobre los cuidados de una persona que sabe de medicina y que sabe de cualquier caso que se presente como lo que ya he vivido con él, esas crisis horribles, las he vivido yo, yo sé lo que me ha pasado, yo sé lo que he sufrido, y si a mi hijo le pasa algo, yo me muero. No sabe qué parte no se entiende, no, que no me lo deja ver, no, no, es mentira, veintitantas visitas no has ido a ver el niño, punto, ¿qué más quieres saber? Entonces no sabe qué come, no sabe la dieta, no sabe horarios de medicamento, no sabe horarios de alimentación, no sabe que si le da algo que no puede comer, pues mi hijo se pone muy mal. Su operación tras un trasplante de cadera se complicó, y la llevó a tomar drogas muy fuertes para sacar adelante su papel y no perder el trabajo.